En el más reciente comunicado, el gobierno de Corea del Norte alertó sobre una nueva respuesta si sus vecinos del sur realizan las maniobras militares previstas para el próximo domingo. La confrontación escalonada llevaría a una guerra, y quien le gusta jugar con fuego está destinado a aparecer en él. Atrás quedaron los días de las advertencias verbales. Nosotros responderemos de buena fe, pero castigaremos a los provocadores que invadan nuestra dignidad, la soberanía con decisión contra esta acción. Las maniobras se realizarán junto a Estados Unidos. Luego del incidente bélico entre ambos países el pasado miércoles, la situación se vive ahora en máxima alerta.